Sí, señores, ahí lo tienen. Y es que estuvimos con Ariadne Díaz, que está más feliz que nunca con su embarazo. Y después que se rumoró que ella no podía embarazarse por problemas de salud, hoy día tiene la noticia muy chévere. La cigüeña tocó la puerta de Ariadne y de Marcos Ornelas. Y mientras la entrevistamos, no paró ni un momento de sonreír. Al contarnos cómo esto, pues obviamente la cambió la vida. Tras el sorprendente anuncio del embarazo de Ariadne Díaz, quien espera un bebé junto a su pareja, el actor Marcos Ornelas, cachamos a la actriz por primera vez desde la publicación de la noticia. Y en exclusiva para nuestro programa, nos cuenta cómo está viviendo esta primera etapa del embarazo. Muy bien, muy contenta, muy afortunada de sentir que lo tiene uno todo en la vida. Padre, mira, llegando a trabajar, gente que te espera lindo, es una vida personal bien padre, entonces muy contenta. Ser mamá cambia la vida. Pues claro, imagínate todo lo que te cambia, ¿no? O sea, te cambia muchísimas cosas. Ándale, ya, acompáñame. Estaba realmente comprometida con la revista para no hablar del tema. No es por eso. Yo creo que este tipo de cuestiones siempre, o sea, digo, es lindo compartirlas. Y ya, ¿no? O sea, creo que si uno se siente a dar demasiados detalles, pues es como una parte muy personal, ¿no? Y hablando de cosas personales, la actriz parece haber superado los problemas de salud causados por el cansancio y el trabajo. ¿Cómo te encuentras? Hablabas de una enfermedad. Pues estoy mejor, es lo único que te puedo decir. Y aunque tratamos de confirmar la fecha del nacimiento del bebé, está previsto para el mes de mayo. Como lo dije ya, ¿ya la leíste o no la leíste? Ah, yo nací. Ya la leíste o no la leíste, ahí dice todo. Yo no sé si nos dijo chismosos, pero ella lo que está es bien feliz, mi amor, y bien inflada. Pero sabes una cosa, me encanta, porque ustedes se acuerdan que para febrero de este año la estábamos relacionando con Christian Meyer, señores. Todo el mundo le vio fotos, no sé qué, que se tenía mucha relación. Nadie se imaginó esto, Carolina. Nunca, porque todo el mundo decía que ella quería ser mamá, es verdad, que quería casarse, es cierto, pero nunca imaginamos que iba a ser con Marcos Hornelas, porque ella negó esta relación al principio y está muy bien, yo eso siempre me acuerdo a mis padres, una relación corta, que ya se embarazaron. Pero corta, corta, bien corta, ¿no? La tienen muy corta la relación. No, 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 eso. Ocho meses, corta, por favor. Pero mira, lo que yo quiero decir es que lo que sí es corta la relación, la relación. Ah, bueno. Comenzó, o bueno, comenzamos a verlos juntos como en julio de este año, a finales de junio. Hace poquito. Hace muy poquito. Y bueno, yo creo que fue una sorpresa para ellos. Ahora, lo que estaba diciendo Ariadne, que no quiere dar detalles de la enfermedad que todavía padece. Ella, fíjate que hace un tiempo se venía hablando que estaba muy flaca, que sí estaba enferma. Ella no ha querido dar detalles, pero cuando estaba en todo este proceso de la enfermedad, cuyo nombre todavía no sabemos, pues Marcos fue de los que más la apoyó. Ya vemos que la apoyó muy bien. La apoyó bastante, bastante que la embarazó. Hay un punto bien interesante acá que ustedes no han visto, que es que José Horn, que era el novio de ella, que tuvieron una relación bastante estable, se ha pronunciado muy a favor de esto. Los felicita, está contento de que ella esté embarazada, los quiere mucho. No, que eso está muy bien, que tu ex se pronuncie a tu favor en una situación así. Y otra cosa que le quería comentar a mi querida audiencia, ¿quién es Marcos Ornelas? ¿De dónde salió este hombre? Es que se besó lucidamente en un capítulo vital. No, 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 no. Un modelo brasileño que a los 20 años se fue a Europa a hacer carrera como modelo, después tiene 10 años en México y me enteré que se quiere nacionalizar como mexicano. Y les cuento más. Y ahora se volvió una estrella. Vaya, se siente un mexicano que nació en Brasil. Salió en la revista Ola, no cualquiera sale en la revista Ola, yo he salido. ¡Ah, mami! En la de Venezuela. Claro, pero no importa, pero nunca me han pagado. Estoy preocupada porque no me han pagado ningún exceso. Ella salió en la revista Ola sin H, señores. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación. Pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo le digo.